Y sí, este soy yo, andaba de campero, esperando la primera vístima. Como no asomaba nadie, decidí avanzar. Hasta que escuché pasos del enemigo y me puse alerta. Me da lastime ese gusano. Este momento, es cuando utilizo mi hierba Luisa para sorprenderle. Aquí, estaba concentrado en el enemigo que le bajé. Y no me percaté del otro que me venía a atacar de frente. ¡Que no sé a qué es eso! ¡Sustos que dan gusto! ¡Sustos que dan gusto! ¡Sustos que dan gusto! ¡Resistan! ¡Pronto los salvaré! El siguiente en morir serás tú, gusano. Un ato doble. ¡Por un demonio lo que faltaba!